Yeah, Sin Fin Record Locos, el más MC, el Dozer, Pionero, el Sonner, el Dark y el Mono En la red de mi música estás presa, no querrás saber qué pasa por mi cabeza Cuando se avisa, risa tras risa, yo compito en la calle, no en el Doce ni en Televisa Avísales reales sin morales, con tu perra fama de mierda tu ritmo, no hago unos malabares Un, dos, tres, por todos mis enemigos, un, dos, tres, por la mujer que dejó el corazón partido Ido, el Dozer, perdida su mirada, el pionero va aterrizando y el Sonner en la tirada Fallas, no más pantallas en cuentos dadas, quisiera que hubiera freestyle en las olimpiadas Tres pulgadas a punto de mis lamentos, mi lema, libreta llena, corazón contento Y no te miento cuando digo que te amo, no es cualquier palabra, con esa palabra he batallado Putas, rutas, rucas de lutas, yo rapero, tú de qué te ocupas Unos falsos, unos reales, no somos iguales Chale, demuéstrame lo que vales Dos era y que ya y la droga auditiva Mi sistema se activa y al tuyo lo derriba Mira, por favor, cierre el hocico Y de preferencia siempre cargo un pinche pico Porque si se te duerme te la aplico Pinche niño, de papi rico No sabes nada de la vida, solo así te lo dejo Tira león, yo no me meto con pendejos Solo dan lastima en la pinche tarima Tu novia me escucha y se le abre la vagina Las calles, los barrios, los homies que se fueron No se han ido, en mi cora se tatuaron Yo la viví recio, eso me sirvió Y a la chingada también me mandó Sé que cuando yo lo quiera puedo ser mejor de lo quien deseara Cualquiera quisiera que fuera su era Pero tendrán que esperar a que muera Duele a quien le duele A mi suela ha quedado ya marcada Rapeada más que grabada Es una obra de arte plasmada Por cada poco de nada Camarada, una fumada, una pisteada Arrimada, por cada neurona quemada Madafaka sin filmre M.H. desde hace años Le causamos daños a la mente de chicos extraños No ocupamos ya más nuevos Móchate los huevos En mis tiempos había muchos Pero muchos ya se fueron Perdieron, aunque dijeron Que estarían por siempre, siempre Me queda presente que la gente a veces siempre miente Vente, de frente Mi mente es dependiente De la droga y la persona que por mi algo siente Entiende, detienes esto con tu hipocresía Por la boca muere el pez Y tu mueres por la envidia Esto es vida, muerte, escoria Dieciséis años con una mala historia Quieres hacer memoria Cuando se reían y pasé a tomar el micro Y vi como se jodían Ahora soy mejor que tú No tienes escapatoria Tengo la muerte más segura Que la puta victoria Hoy estoy a diestra y siniestra Contra ti Quieres pelear contra mí Quizá más en filo se escupe Los doce Va llegando docer ¿Quieres joder? Pues cuidado Se desconoce Tienes que tener en mente Que estos cuatro dementes Tenemos más cultura que los presidentes Somos nueva escuela Nueva generación Venimos a joder a la nación A tu ilusión de ser campeón Soy P.O. Vivo en el vacío Soy Nero Vivo en un basurero Primero Debo de caer con precisión Soy la descomposición De tu maqueta o tu canción El micro esta no retumba la cabina Es una clase para darles la disciplina Se ataca la flaca de jacalaca La bola de la crasaca Lo que tengas cuando vengas compaaca Las placas sin fin recos Mecos bolas de pendejos Que se creen dando consejos Y atrás yo siempre los dejo Parejos no quedamos Porque andamos siempre arriba Diga lo que digas Siempre arriba con mi clica Aplícate MC no conoce a los vatos de sin fin rec Pues mejor cállese S.I.N.F.I.N. No conviene meterse Si no tiene lo que requiere Quiere fama entre las nenas En cama Volate lento Cuando superes estos vatos Ahí tendrás talento Muerto te quedarás Si con estos te enfrentas Hablas y hablas Y te calla la madafuck Muerto te quedarás Si con estos te enfrentas Hablas y hablas Y te calla la madafuck Para médica, lírica, física, bandolera Mítica, psíquica, pam, pam, pacífica Másica, clásica, mágica Nacida, cocida, rápida, excéntrica Sacrica, mágica Te hace falta buena lírica Dices que eres de la calle Y cantas puras románticas No mames Eres más falso Que la virginidad de tu exnovia Puedo tirarte Pero te causaría una fobia Órale De mis rimas Empaches RTHC Calle CQ No es MC No me estresé Yo Mi deseo es callarte Te parto en partes Este es mi arte También puedo miarte Humíllame Cuando tengas talento Critícame Aunque con mis textos Te quedas boquiabierto Lentos son Les falta el don Y les falta el flow Mejor vayanse a hacer Them balls Pinches toys ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!